Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a esta su casa. De verdad es un gusto para mí ver que si hay muchas personas, aparte de los médicos especialistas inmersos en este tema, les doy la más bienvenida a la sociedad civil organizada que sé que está aquí presente. Realmente sean bienvenidos a esa sociedad que está en la lucha constante de que se lleve a cabo realmente esta donación. Aquí como decían los compañeros que me antecedieron, el punto principal de esto es la prevención. La prevención es un tema muy importante, aquí su servidora que es Carmen Medel, no me presenté, Carmen Medel Palma, del Distrito 14 de Minatitlán, Veracruz, hizo mención, el compañero que me antecedió a la palabra, que en Veracruz tenemos una zona cañera y realmente esas personas que están tantas horas en los plantillos de caña, es los que más toman bebidas azucaradas, que ese es el tema que yo tengo, ha sido mi punta de lanza desde que llegué a esta legislatura, trabajar para reducir el sobrepeso, porque eso es salud. Y si disminuimos los índices de sobrepeso, los índices de las personas que tomen menos azúcar, menos bebidas azucaradas, realmente vamos a mejorar, porque al final de todo esto es el costo, el costo que se lleva a cabo para tratar al paciente. Si lo prevenimos, el mantenerlo y el terminar un tratamiento nos va a disminuir bastante. Entonces, como médico, yo les digo, tomemos agua, realmente agua es vida y nos va a ayudar mucho a conservar nuestro riñón. También tomemos los medicamentos que solamente nos indican, no tomemos más. Y sigamos en la lucha todos los compañeros que están aquí, porque sí se va a llevar a cabo esto del trasplante. Ahora también hay que ver que también existe un mercado negro acerca de las ventas de los riñones. Hay mucha gente que hace negocio con esto y realmente no se trata de eso. Vamos a luchar para que todo sea transparente, porque estamos en un gobierno que tenemos muchas ganas de trabajar. Estamos en una comisión que no tenemos colores. Es la Comisión de Salud la que no ve colores, la que no ve nada, porque es por la salud de todos los mexicanos. Y vamos a lograrlo. Aquí están todos los diputados de esta comisión. Estamos puestos para apoyarlos, porque no nada más son ustedes, también somos nosotros. También somos seres humanos y también necesitamos o vamos a necesitar, no sabemos cuándo. Así es que les doy la más bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a los que nos dieron una excelente y nutrida ponencia. Gracias porque yo sé que nos las van a dejar y nos van a seguir nutriendo a todas las personas que estuvieron en este foro. Gracias, diputada Medela. Quiero…